Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre busca la forma de mantenerles informado de lo que pasa aquí y allá. Investigan bandas que se dedican al robo de accesorios para vehículos. Eso uno lo ve y a veces se pregunta, ¿y será verdad que la policía está investigando? Porque si la policía está investigando, debe encontrarlo porque todo el mundo sabe quién es que compra esos objetos que se han robado. Todo el mundo sabe dónde es que se están comprando los objetos que se roban. Y si todo el mundo sabe dónde se están comprando los objetos robados, entonces la policía debe comenzar por ahí, debe comenzar recogiendo todos esos accesorios que toman esta gente, que se lo llevan. Y no, así no. Entonces, debe la policía comenzar a buscar las personas que están recogiendo, que están recogiendo por todas partes, accesorios de vehículos y llevándoselos. Miren, antes esto solo ocurría en la capital, pero ya es tarea frecuente en diversos pueblos, porque como le estaban persiguiendo en la capital, pues los de la policía decidieron irse a poblaciones del interior, digo, los delincuentes decidieron irse a poblaciones del interior para así ellos poder robar en otra parte donde no lo conocen. Y van a pueblos y arrasan. Bueno, el día pasado vinieron a Villa Altagracia y se llevaron de todo. Pero la policía está acreditiendo, está atrás del rastro de los integrantes de una banda de antisociales que se dedican al robo de accesorios de vehículos en el Gran Santo Domingo. Pero ya no es solo el Gran Santo Domingo. De acuerdo con el vocero de la policía, Diego Pesqueira, el robo de artículos de vehículos, en especial de retrovisores, no solo se está cometiendo por los denominados piperos, sino más bien que hay una banda organizada que se dedica a realizar este tipo de ratería. Pesqueira informó que a través del Departamento de Investigaciones de Robo de la Uniformada han recibido varias denuncias sobre el tema, en especial de diversos hurtos cometidos por integrantes que andan en una yipeta. La Policía Nacional indica que trabaja en la realización de una estrategia conjunta con instituciones del sector privado y también organizaciones gubernamentales para contrarrestar estas acciones. Vamos y vemos con preocupación últimamente algunas imágenes y videos de personas que están incluso moviéndose en vehículos en yipeta que lo están haciendo, o sea, que esto nos indica que este delito de ratería está adquiriendo una nueva modalidad, dice el vocero de la policía quien sostiene que anteriormente era frecuente la viralización de algunos videos donde se podía observar que ciertamente eran personas sumidas en el consumo de drogas, pero ahora la realidad es distinta. Ya que han montado un incremento en casos de personas movilizándose en carros y yipeta, esto, dice Pequeira, nos motiva a las áreas investigativas a profundizar las pesquisas y ver qué está pasando con esta transformación respecto a este delito. Con relación a estos delitos de ratería, la policía informó que en las últimas 48 horas han sido apresados dos antisociales, uno de ellos supuestamente se dedicaba a robar accesorios a vehículos de distintas marcas, principalmente retrovisores. Sobre este detenido, a quien se le conoce como Luis José Domínguez, la pompa, indica que existe una orden de arresto y que también tiene una acusación adicional por violencia de género. Esperemos que la policía logre desarticular esa red porque es preocupante. Señores, ellos van ahora a los pueblos y agarran a los pueblos y desmantelan un grupo de vehículos y se llevan sus accesorios y no pasa nada porque nadie lo conoce en ese pueblo. Van hoy a un pueblo y mañana se van a otro. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Es combatir a quien compra esos artículos robados para venderlos allá en la capital. Que hagan ese trabajo, que impidan que los establecimientos estén vendiendo accesorios de vehículos robados. Gracias por ver el video.